¡Hola amigos! Soy Misery. Solo quería decirles que les extraño y que espero que estén muy bien en casita, que estén siendo buenos con sus papás y que estén siendo buenos amigos con sus hermanos y que puedan seguir haciendo las cosas que hacemos en el salón en casa, como lavarnos las manos, limpiarnos la nariz con un pañuelo y después de hacer eso, lavarnos las manos. Y espero que podamos verles pronto en el salón de clases. Misery y yo les extrañamos mucho y queremos que sepan que les queremos mucho y que esperamos que estén teniendo un buen tiempo con su familia. Hoy quería leerles un libro porque sé que les gustan mucho los libros y sé que esta sería una buena manera para entretenernos un momento y aprender, ¿sale? ¿Se acuerdan de este libro? Lo leímos con Misery hace unas semanas. Se llama Huevos verdes con jamón. ¿Se acuerdan cuando comimos huevos verdes con jamón en la escuela? ¡Fue diferente, ¿verdad? Mientras leo este libro, quiero que piensen qué palabras riman. Y va a ser muy fácil porque son muy inteligentes. Así que vamos a empezar y recuerden, las palabras que riman son las palabras que terminan con el mismo sonido. ¿Ok? Así que vamos a aprender nuestras orejitas que escuchan y vamos a leer. ¿Ok? El autor de este libro es Dr. Seuss. ¿Se acuerdan qué hace el autor? El autor escribe las palabras en el libro, ¿cierto? Ok, vamos a empezar. Yo soy Juan. ¿Ya vieron? Juan está corriendo. Yo soy Juan Ramón. Ese Juan Ramón. Ese Juan Ramón. No me gusta nada ese Juan Ramón. ¿Te gustan los huevos verdes con jamón? ¡Uh! ¿Creen que le guste? ¿Ya vieron su cara? Parece que no, ¿verdad? Perdón, estas páginas se pegan mucho. No me gusta nada Juan Ramón. No, no me gusta nada los huevos verdes con jamón. ¿Te gustan aquí o los quieres allá? ¿Ya vieron? ¿Aquí o allá? No, no me gustan aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada Juan Ramón. ¿Te gustan nada los huevos verdes con jamón? ¿Te gustarían en un caserón? ¿Te gustarían con un ratón? ¡Oh! ¡Con un ratón! ¿Ya vieron su cara? Creo que no. No, no me gustarían en un caserón. No, no me gustarían con un ratón. No, no me gustarían aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Los comerías en un cajón con un zorro en un rincón? ¿Qué? ¿En un cajón con un zorro en un rincón? ¡Oh! ¿Escucharon las palabras que riman? No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón. Y menos con un ratón. Aquí no los como aquí ni allá. Aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón. Pues no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Podrías? ¿Los querrías en un coche? Cómelos que se enfrían esta noche. No los comería ni querría en un coche. ¿Te gustarán más en un árbol quizás? Te gustarán más, ya verás. Ya vieron, están en un árbol. Déjame ya. No los quiero en un árbol. ¡Basta ya! No los quiero en un coche ni de noche. No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón. Tampoco en un caserón. Y menos con un ratón. No los como aquí ni allá. Aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón. Pues no me gusta nada, Juan Ramón. ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¿Puedes? ¿Quieres en un tren? Se ve muy veloz ese tren. Déjame ya. No los quiero en un tren. ¡Basta ya! Ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón. No como con un ratón. Tampoco en un caserón. No los como aquí ni allá. Aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón. Pues no me gusta nada, Juan Ramón. Dime. ¿Y en el túnel? ¿Aquí en el túnel? ¿Podrías, querrías en el túnel? No podría ni querría en el túnel. ¿Podrías, querrías en la tormenta? No los quiero en la tormenta. No me tientan. Ni en el túnel, ni en el tren me sientan bien. Ni en un árbol, ni en un coche. No me gustan ni de noche. Ni en un cajón con un caserón, con un zorro o un ratón. No los como aquí ni allá. No me gustan, Juan Ramón. ¿No te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Podrías comerlos en una cabra? ¿Con una cabra? No, podría. Palabra. Comerlos con una cabra. ¿Ya vieron a la cabra? ¿Podrías, querrías en un barco? ¿De qué color es el barco? Amarillo. No los como en un barco, ni navegando en un charco. Con la cabra y en el túnel, no los como. En la tormenta o en el tren, ni por asomo. Ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón, con un zorro en un rincón. Tampoco en un caserón, y menos con un ratón. ¡Basta ya! No los como aquí, ni allá, aquí, allá o más allá. No, no me gustan en ninguna ocasión los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. Ya vieron, se los ofreció debajo del mar. No me gustan, no te gustan. ¡Qué ridículas! Pruébalos una vez, y te gustarán tal vez. Ya me lo dirás después, si los pruebas una vez. ¿Creen que los pruebe? Juan, si me dejas en paz, los probaré. Ya verás. ¿Ya vieron? ¿Creen que sí los vaya a probar? Miren, todos los están viendo, tratando de ver si sí los va a probar o no. Vamos a ver. ¡Vaya! Me gustan los huevos verdes con jamón. ¡Sí, me gustan mucho! Juan Ramón, y los comería en un barco, navegando en un charco, y los comería con la cabra. ¡Te doy mi palabra! Los comeré en la tormenta. También me tientan. En el túnel, y en el tren, y en un árbol, y en un coche, y de noche. ¡Qué ricos son! ¡Qué ricos son los huevos verdes con jamón! Los comeré en un cajón, con un zorro en un rincón. Los quiero en un caserón, y también con un ratón. Comeré aquí, y allá. Aquí, allá, o más allá. Huevos verdes con jamón. ¡Me gustan mucho! ¡Mucho, mucho! Los huevos verdes con jamón. ¡Gracias! ¡Gracias, Juan Ramón! ¿Ya vieron? ¿Les gustó la historia? A mí me gustó mucho, porque me recuerda cuando no... Cuando pensamos que no nos gusta algo, y entonces lo probamos, y... ¡Oh! ¡Tal vez sí nos guste! Así que les invito que esta semana en casita puedan ser valientes. Y si hay algo que tengan que probar que no han comido antes, tomen una pruebita, y verán que tal vez sí les gustará. ¿Ok? Ahora, quiero que recuerden, ¿Encontraron palabras que riman? Yo encontré muchas. Vamos a ver. Hay una... Como por ejemplo, Juan Ramón y jamón tienen la misma terminación, ¿verdad? Y cajón en el rincón. Y ratón también. Así que, quiero que si ustedes tienen la oportunidad, puedan volver a ver el video, y puedan encontrar las palabras que riman, y las puedan decir en voz alta. ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho este video, y esperamos... Misal y yo esperamos verles pronto. ¡Les queremos mucho! Bye! Bye!